Darío Tolosa tenía 42 años, era albañil, vivía en Barrio Alberti, fue asesinado a quema ropa de un escopetazo este fin de semana por personas que la abordaron. Es la segunda muerte en apenas 36 horas en la ciudad. Esta mañana, media mañana, 10 de la mañana, esquina del General Paz. Y 25 de mayo, detuvieron a quien sería el autor material del hecho. Son así dos personas las detenidas por este homicidio, porque recordamos que ya habían detenido previamente a un ciudadano de 19 años en calle Pedro Goyena, al 1400, por el crimen de este hombre, Darío Tolosa, de 42 años, quien fue baleado alrededor de las 15 horas en calle Pasteur, al 800, en Barrio Alberti. Los vecinos del sector escucharon los disparos y observaron al hombre correr. y una moto con dos sujetos, quienes lo perseguían con un arma de fuego de gran puerta. Al acercarse, le propinaron los disparos que le causaron la muerte y, según informó la policía, ya están los dos sujetos individualizados y detenidos. Hay que decir que, tras este violento fin de semana, que comenzó con el asesinato de un vecino, aquí en la avenida Argentina, en Banda Norte, había querido mediar en un conflicto que había entre personas y recibió un balazo. Bueno, se abre de esta manera este espiral de violencia que han generado estos detenidos, que se han dado en las últimas horas. Así es, también otra detención que tiene que ver con el asesinato que comentábamos el viernes en Banda Norte. Estamos hablando de Funes, bueno, quien fue ultimado en Avenida Argentina. Bueno, ya son dos los detenidos por el crimen de este hombre. Y esto es lo que se ha conocido en las últimas horas, el detenido en el microcentro de la ciudad, allí muy cerca de la sede policial, en General Paz, y 25 de Mayo, a dos cuadras de la unidad departamental, detuvieron a esta persona, que sería el autor material del crimen ocurrido este fin de semana. Evidentemente hay una situación de relaciones interpersonales, que ha generado que situaciones que vienen trayendo desde tiempo estas personas las resuelvan de esta forma, agresivamente, con violencia, y tal vez no dialogando o recurriendo a la justicia, realizando una denuncia para derimir alguna cuestión personal. Evidentemente podría venir por ese lado, no habría otro móvil, pero bueno, como le digo, estaría investigativa para tratar de determinar bien cuáles fueron los motivos. ¿A qué se atribuye, dado el impacto de lo que sucede, por lo que nos manifiestan los vecinos, que estos asesinatos son en vía pública, con todo lo que significa y que impacta socialmente? ¿A qué lo atribuyen ustedes? Bueno, a ver, se han dado en esa situación, en el caso del hecho del día viernes, si bien fue una vía pública, fue prácticamente al frente de la casa de la persona que falleció, ya venía un problema ahí, incluso en horas previas, y terminó en ese horario dándole muerte a esta persona. Y en el segundo caso, bueno, también fue una situación que se encuentra en la vía pública, y bueno, no son cuestiones domésticas, no son cuestiones privadas de índole familiar, son cuestiones que se dirimen con otros vecinos, con otras personas, y que cuando se ubican en la calle, tal vez me di más bien una reacción en las discusiones, tal vez de no poder sobrellevar un diálogo o lo que sea, que terminen en estas situaciones. ¿Cómo es la situación de la gran cantidad de armas que se poseen y cómo trabajan ustedes para prevenir delitos de ese lugar? ¿La accesibilidad que tienen los delincuentes con las armas? Bueno, sí, es un tema en el cual uno está muy enfocado, perdón, en el cual uno está muy enfocado, ¿no es cierto? En el control, en cada vez que allanamos, evidentemente armas hay, por cómo cometen los hechos, porque pasan este tipo de delitos, cuando hay hechos contra propiedad que se usan armas, que se califican por el uso de armas. Trabajamos mucho en consecuencia al punto de que tenemos un número de secuestros cada mes, tanto de armas de fuego como de armas blancas, lo que en el mes de enero estaba viendo ahí que tenemos alrededor de 25 armas de fuego secuestradas y unas 20, 22 armas blancas. Está bien que esto también es en el marco de las denuncias por hechos de violencia familiar, de violencia de género, pero que también se secuestran en armas, pero que también es importante recalcarlo, porque vienen muertes también en ese sentido, en ese marco, ¿no es cierto? Así que también se trabaja en ese sentido, en el recupero de armas, y de hecho así se produce, porque hay secuestros de armas de fuego por parte del personal policial que se ponen a disposición de la justicia. Comisario, ¿la justicia le brinda las herramientas? Porque muchas veces se dice que la policía no tiene las herramientas que debe brindar la justicia en tiempo y en forma. Bueno, mire, por mi experiencia en Río Cuarto, acá tenemos cuatro fiscalías, se trabaja excelentemente con ellos, hay buena relación, todo el tiempo se trabaja en forma mancomunada, somos subordinados de ellos y cada situación que hay trabajamos justamente con sus directivas, en las diferentes situaciones que hemos tenido hemos trabajado directamente con ellos, tenemos una relación fluida, y después, bueno, uno tiene que entender los tiempos procesales y uno los entiende, ¿no es cierto? Yo creo que cuando hay situaciones graves se ha trabajado bien, en este caso, por ejemplo, en los homicidios, se hicieron muchos allanamientos y se hicieron en tiempo y forma, yo creo que cuando la gravedad de las situaciones lo amerita y con esa buena comunicación el trabajo se hace bien.